Una Amistad del Norte Y por el amor de Dios, ¿quieres callarse de una vez? No me da la gana ¿Por qué no os estáis quietos? Parece mentira, ya no sois ningunos críos Ay, pues, ¿verdad? Ya no eres un niño ¿Qué estáis mirando? ¡Sois unos estúpidos! ¿Por fin has terminado, Bruce? Sí, solo los más cochinos se dan baños tan largos ¿Será porque vivimos en el campo, Tontaina? ¡Maldita! ¿Entonces vas a cambiar de colegio otra vez? No lo entiendo Sí, mi padre ya ha terminado de pintar, así que nos iremos pronto ¿Sabes a dónde vais a ir? Mi padre dice que su exposición privada será en Tokio, así que iré a Tokio en el otoño Oye, ¿no es duro cambiar de colegio tantas veces en tan poco tiempo? Sí, al principio era muy duro A veces he pensado que me habría ido mejor si hubiera vivido con mi madre ¿Cómo? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cinco años solamente Lo siento, perdóname, Tom, me he dicho algo que no debía decir No pasa nada Mi padre era un pintor con mucha proyección Tenía un gran porvenir, todo el mundo se lo decía Taro, no llores, hijo mío Lo siento, te hemos molestado No, no te preocupes Ya había recibido algunos premios Todos sus cuadros se vendieron Pero su mejor amigo le engañó Entonces empezó a no fiarse de nadie Dejó de pintar Nos hundimos en la pobreza Y mis padres empezaron a tener peleas Todos los días había una discusión en casa Y eso a mi madre le resultó horroroso ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Me voy a vivir con mis padres ¿Te vas a llevar también a Taro? Por supuesto Tú lo único que sabes hacer es pintar ¿Cómo vas a criar a Taro? Por favor, no te lo lleves Taro es mi vida Por favor, no te lleves a Taro No lo hagas Te lo ruego Taro Venga, pequeño Tenemos que irnos Taro 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 Yo no recuerdo por qué decidí quedarme con mi padre Él vendió su casa Ella empezó a viajar y a pintar paisajes Me compró un balón Desde entonces el fútbol se convirtió en mi mejor amigo Fuese donde fuese Yo siempre llevaba conmigo el balón Yo pude soportarlo todo Porque gracias al fútbol No tenía tiempo para pensar en otras cosas Pero eso no podía durar siempre Al principio lo pasábamos muy bien Todo era muy divertido Bueno, vamos a ver qué están haciendo nuestros queridos amigos Oliver y Tom Gracias al balón Pude hacer muchos amigos Pero... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? Nuestra amistad nunca llegaba a durar mucho ¿Por qué? Siempre acababa abandonándolos ¡Adiós! 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 ¡Se acabó! No quiero volver a cambiar de colegio Tú te diviertes mucho pintando cuadros Pero yo estoy harto de separarme de mis amigos Eso no es justo, papá No lo es Te comprendo Taro, en este sobre tienes la dirección y el teléfono de tu madre Vete Yo no puedo hacer nada por ti Por favor, cuida mucho de tu madre Seguro que en todos estos años te ha echado mucho de menos Te necesita, hijo Muy bien, papá Me marcho Me marcho Me marcho No estoy bromeando, te lo aseguro No vas a decir nada Taro Pasaron muchos trenes Yo podía haber cogido cualquiera de ellos para ir junto a mi madre Eh ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche, pequeño? Ese que ha salido era el último tren ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, papá No, papá ¡Han venido, papá! ¡Papá! ¡Han venido, papá! ¡Papá! ¡Papá! Nunca olvidaré cuando me subió a su espalda. Fue un momento maravilloso. Tom, lo siento mucho. ¡Ahora! ¡Tom! ¡No sabía que habías tenido una vida tan difícil! ¡Él siempre está sonriendo! Te voy a prometer una cosa. Seguiremos siendo amigos incluso después del campeonato. Muchas gracias. Muchachos, vamos a jugar juntos hasta la final. ¿Estáis de acuerdo? Es verdad. Vamos a ganar el campeonato para que Tom se vaya contento. Va a ser un triunfo memorable. ¡Será la mejor de las victorias! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cómo me he puesto! ¡Ay, Pop! ¡Se ha comido cinco platos! ¡Ha comido como un elefante! Y tú te has comido cuatro. ¡No me he dado cuenta! ¡Cómo! ¡Que el director está! ¡Philip! Por favor, dígame cómo se encuentra. Por favor. Ah, entendido. Adiós. ¡Philip, ¿qué le pasa al director? ¿Qué le ha ocurrido? ¡Philip, contesta! Sufrió un derrame cerebral cuando fue a apuntarnos al campeonato regional. No se ha recuperado y está muy grave. ¿Un derrame cerebral? Sí. Desde entonces está en el hospital. Acaban de decirme por teléfono que su estado es crítico. Tom, ¿qué puedo hacer? El director nos enseñó lo maravilloso que es el fútbol. Gracias a él vamos a pasar al campeonato nacional. Gracias a los once niños nuevos que han venido, no nos van a cerrar el colegio. Es algo que nos llena de alegría a todos. Por eso tengo un regalo para vosotros, que desde luego os habéis merecido. ¡Muy bien! ¿Ves? ¡Oh, son solo balones de fútbol! Ojalá hubieran sido videojuegos, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Qué niños más graciosos! Parece mentira que no les guste el fútbol. Me acuerdo que de pequeño yo me entusiasmaba viendo cómo jugaban al fútbol en mi barrio. ¿Qué? El fútbol es el deporte más popular del mundo. Con estos balones haréis amigos por todas partes. ¡Sí, sí, sí! Al fútbol se juega con once jugadores y sois once niños, así que todo arreglado. ¿Os parece bien? Quiero que seáis buenos amigos hasta que terminéis el colegio. ¡Sí, sí! ¿No queréis jugar al fútbol? Si os convertís en un buen equipo podremos participar en el campeonato nacional en Tokio. ¿Qué decís? ¿Vamos a jugar todos al fútbol? ¡Sí, yo también, yo también! Desde entonces el director nos entrenó y jugamos al fútbol con equipos muy buenos. Pero no podíamos entrenarnos en la nieve. Perdimos bastantes partidos y muchos chicos dejaron de jugar. Al final quedamos solo once, pero el director no nos abandonó. Vivíamos en el campo, así que no había más equipos. El director compró un pequeño autobús con el dinero de su jubilación que pidió por adelantar. Nos llevaba en el autobús a los campos de fútbol de los equipos rivales. Al final pudimos ganar algunos partidos. ¿Cómo? ¿Por qué vas a dejar de jugar al fútbol? Mi familia sola no puede llevar el rancho, por eso tengo que irme a trabajar. Pero si te vas, solamente quedaremos diez. Y no podremos continuar jugando. Es que no te das cuenta. A mí me gustaría jugar con vosotros, pero... Lo siento, lo siento. Adiós. ¡Williams! El director habló con el padre de Williams. Consiguió que le dejaran entrenar dos veces por semana y jugar los partidos. Pero perdió muchos entrenamientos y dejó de ir a algunos partidos. Tuvimos muchos problemas. Entonces Tom vino a nuestro colegio. Yo quería entrar en el equipo, pero tenía que marcharme. Y el director le pidió a mi padre que me dejase jugar. Era la primera vez que jugaba al fútbol de verdad. Cuando le vimos entrenar nos pareció muy bueno. Dominaba perfectamente el balón. Era algo increíble. Intentaba hacerlo lo mejor posible, nada más. Era un chico muy humilde. ¡Esperadme! ¡Siento llegar tan tarde! Tenía mucho trabajo en el rancho y no he podido venir antes. No debías haberte molestado, William. Tenemos a Tom en el equipo. Yo también soy jugador del equipo de jugadores. No lo olvides. Jugador, si ni siquiera vienes a entrenar. Eres reserva, así que no vas a jugar. Vuelve al rancho antes de que tu padre se enfade. Te recibirá con los brazos abiertos y os olvidaréis del fútbol. No me importa no jugar el partido. Seré reserva en el banquillo y esperaré mi oportunidad. Venga, sube. Vamos a jugar. ¡Bravo! Tom ha conseguido nada menos que tres goles en la primera parte. Le llevamos cuatro goles de ventaja a los piratas. Podemos ganar este partido. ¿Por qué no dejamos a Williams que salga a jugar en la segunda parte? ¿Eh? ¿Por qué quieres dejarle jugar? No te entiendo. Aún sabiendo que su padre le va a reñir, ha venido a jugar con nosotros. Se lo merece. Pero, hoy podemos ganar. Yo no quiero que me sustituyan. No es justo. Bueno, pues entonces, yo iré al banquillo. No, si lo haces perderemos el partido. ¡Billy! ¡Billy! ¿Por qué estás jugando al fútbol? Tenemos que trabajar. ¡Venga, vámonos! Eh, eh, director. Yo... Déjele. ¿Qué le parece si trabajo yo en el rancho y el niño se queda aquí? Es una buena solución al problema. ¿Pero qué está diciendo? Williams es un jugador muy importante para el equipo. Le necesitamos. ¿Eh? ¿Es realmente un jugador importante? Claro. Director, yo me quedaré en el banquillo. Déjele jugar, por favor. Capitán, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Williams lleva jugando con nosotros desde primer grado. Prometimos que iríamos al campeonato nacional los once, ¿verdad? ¿No es eso en lo que quedamos? Sí, es cierto. Sí. Muy bien. Williams tiene el mismo sueño que todos nosotros. ¿Verdad que sí, compañeros? Capitán. Entonces, ¿nos vamos al rancho, señor? Yo no puedo hacerle trabajar a usted. Es una persona muy mayor. Escuchad. Williams será el delantero centro. Quiero que meta un gol delante de su padre. ¿Jugar yo de delantero centro? Si entre todos hacemos que juegues bien, tu padre se aficionará al fútbol, ¿no es cierto? No me atrevo. Si te desmarcas bien en el área, te daremos un buen pase y así podrás meter gol. ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mete gol, William! ¡No! ¡Menudo fallo ha tenido! ¡Buen pase! ¿Cómo? ¡William! ¡Vamos! ¡Billy! ¿Ha visto lo que acaba de hacer? Ha sido un buen remate de cabeza. Mi chico tiene muchas cualidades para jugar al fútbol. Puede que llegue a ser profesional. ¡Ja! ¡Ja! ¡Has hecho de maravilla! ¡Has marcado un gran gol! Gracias, Tom. ¡Bien jugado! Muy bien, hijo. Desde entonces pudimos volver a jugar juntos porque su padre volvió a dejarle jugar al fútbol otra vez. Pero llegó el invierno y el director había trabajado mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gual es contato! ¡Adiós, graya! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigos! Si Williams y los demás compañeros se enteran de que el director está muy grave se van a llevar un tremendo susto No se lo digas a nadie Philip, sería muy duro para ellos Piénsalo bien Es verdad, si se enteran se preocuparán mucho y no jugarán bien durante el campeonato No se lo debes decir Es verdad, no debo decírselo Gracias Estoy más tranquilo después de haber hablado con vosotros Vamos a jugar lo mejor que podamos ¡Chócala! ¡Vamos! ¿Por qué no miras por dónde vas? ¡Marc! ¿Qué haces? ¡Me has pegado! Déjale, por favor No presumas tanto porque habéis pasado a la fase final del campeonato Está claro que mi equipo es el que va a ganar ¡Maldito! ¡Estate quieto! Ya está bien, peleemos en el terreno de juego Oliver tiene razón No debemos lesionarnos antes del partido ¿Cómo? ¡Julian! ¡Qué fuerza tiene! La fase final va a ser más difícil de lo que pensaba ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias.